Bueno, mi gente, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Esperamos que haya sido de su al lado, hayan aprendido y conocido un poquito más de los servicios de Beautiful Smile Dental Office aquí en el pueblo de Mayagüez. Así es, Josué. Ay, muy salón de modelitos, ¿verdad? Ahí para hacer un blanqueamiento. Está excelente. Así que nuestra modelo oficial fue check-in a hoy, así que usted ya ve los resultados y pudo conocer un poquito de los servicios que ofrecen aquí en nuestra oficina en Mayagüez. Así mismo, es excelente trato y esas chicas, súper, súper buena gente. Eso es, sí, mi gente. Queremos agradecer a nuestro oficiador oficial Plaza Café en Plaza Valle Verde San Germán a los muchachos de Junior Master Code en Hormigueros. Claro que sí. También agradecer a la línea de los productos explosivos, la línea Prolux en el pasillo en Moca. Y no se olviden de buscarnos en todas nuestras plataformas sociales, Facebook, Tourer, Instagram y nuestro canal de YouTube. Bueno, mi gente, recuerda que tienes una cita con nosotros los viernes a las 7 de la noche por el canal 12.2, sábados 11 de la mañana por el 12.2 y los sábados a las 2 de la tarde por el 12.1. Vas a tener más diversión y, como siempre, el verano explosivo. Sigue buscándonos en las redes sociales y participa del concurso del bikini. Ya quedan pocos días para ese sorteo, así que participa. Ve allí, busca las reglas y participa. Chequina, nos vemos la próxima semana. Claro que sí. En otro programa más de Explosión TV.